Hola, esto es Rodolés, informa y comenta del día 3 de agosto, lunes del año 2020, cuando son las 22 horas con 17 minutillos. Hoy es el cumpleaños de muchas personas, entre ellas y la de mayor edad, por el momento es el querido Patricio Manz, Pato Manz. Pato Manz, candidato de la gente, de los trabajadores, de los estudiantes, candidato de las dueñas de casa, de las campesinas, las temporeras, candidato al Premio Nacional de Literatura. Él nació un 3 de agosto del año 1937, en Nacimiento. Nació en Nacimiento. Qué mayor coincidencia. El hombre que dice que no trae problemas, trae soluciones. El hombre que ha hecho las más bellas canciones, junto con Violeta, junto con Violeta Parra, con Víctor Jara, con Julio Segers, con Eduardo Gatti, ha sido un compositor extraordinario. Desde los años 60, su nombre se le asocia al neo-folplor, se le asocia a la nueva canción chilena, y también, últimamente, al bolero. Es también autor de muchos libros de ensayo y de novela. Alguien dice, dijo la otra vez, ah, es poeta y es músico. Entonces, como Bob Dylan. No, no. No, Bob Dylan no es ni la mitad de lo que podría ser Patricio Mance. ¿Por qué Bob Dylan? ¿Se ve o no se ve? Se ve 130, Radio Cueto. ¿Cuánto se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Me ves tú? ¿Me ve él? ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ándate a la cocina un rato. Ya, oye. Entonces, mira, voy a mencionar algunos títulos del libro de Patricio Mance. Porque estaba diciendo, Bob Dylan, Robert Zimmerman, ha escrito un solo libro que yo sepa, que se llama Tarántula. Un libro de poesía. Patricio Mance tiene más de 20 novelas y libros de ensayo, Amén, de libros de poesía. Entre las novelas y libros de ensayo está Actas de Marusia. Bueno, primero, dos textos iniciales. De noche sobre el rastro, que fue el premio a leerse a la Sociedad de Escritores de Chile, escrita, publicada cuando él tenía 30 años, el año 67 y Buenas Noches a los Pastores del año 1972, Premio Municipal de Literatura. Luego, en el exilio, escribió, entre otras cosas, Actas de Marusia, que sirvió de guión para una película de Litín, 1974, Actas del Alto Bío Bío, 1984, Actas de Muerte Puta, 1987, De repente los lugares desaparecen, 1992. Entre las horas más recientes tiene El Corazón a Contraluz, aparecido simultáneamente en Argentina y Francia, Memorial de la Noche, El Desorden en un Cuerno de Niebla, La Tumba del Zambullidor, La Vida Privada de Émile Dubois, en el 2004, Quatre Sansons en Patagonia, 2004, no sé si se pronuncia así, el francés no es mi fuerte, Diversos Instantes del Reino, el 2006, El Lento Silbido de los Sables, hace 10 años atrás, La Conjetura Excita, el 2013, Música Prohibida, publicada en el Tavo, él publica en Francia, publica en Argentina, publica en el Tavo, Un Hombre que se Pasea por el Mundo, y entre las obras que yo, Mauricio Rodolés, atesoro, me va a permitir esconderme un segundo acá, entre las obras que yo atesoro, entre las obras que más quiero, están un par de libritos chicos que en alguna ocasión, en alguna ocasión compré, por ahí por, por, las librerías de viejo, esta joyita, colección, Nosotros los Chilenos, publicada por la editorial Quimantú, la editorial del Gobierno de la Unidad Popular, dos libritos, que de cada libro se hicieron, mil ejemplares, no más, cinco mil ejemplares, no más, diez mil ejemplares, no más, cada uno de estos libros tuvo cincuenta mil ejemplares, o sea, fuera de este libro, hay, cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve ejemplares más, fuera de este libro hay, cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve ejemplares más, entre los dos hay cien mil libros, eso hacía el Gobierno de la Unidad Popular por la Cultura, y Patricio Más nos regala estos ensayos, con la historia de los terremotos, con una gráfica impresionante, libros para cultivar el pueblo, y el otro libro que tengo por ahí, que no lo voy a buscar porque me voy a demorar mucho, es la biografía de Violeta Parra, publicada en España en los años ochenta, la obra poética se encuentra diseminada más que nada en discos, allí estaba el fuerte de la poesía de Pato Más, están, me van a perdonar, la lista es larga, pero vamos a hacerlo rápidamente, entre Mar y Cordillera, sello Demon, Chile, mil nueve sesenta y seis, el sueño americano, sello Arena, Chile, mil nueve sesenta y siete, el folclor no ha muerto mi, sello CBS, Chile, mil nueve sesenta y ocho, la hora final, sello CBS, Chile, mil nueve sesenta y nueve, Patricio Mann, sello Philips, Chile, mil nueve sesenta y uno, canción sin límites, sello Alerse, Chile, mil nueve sesenta y siete, con la razón y la fuerza, sello Alerse, España, y sello, FEDISCO, Ecuador, y sello Mobile Play, Mobile Play, en España, mil nueve sesenta y dos, la muerte no va conmigo, sello Alerse, Chile, mil nueve sesenta y seis, porque te amé, sello Alerse, Chile, mil nueve sesenta y ocho, Allende, dos mil tres, sello Alerse, Chile, sello Alerse, dos mil tres, la tierra entera, sello Alerse, Chile, dos mil diez, la emoción de vivir, sello JCM, Chile, dos mil dieciséis, de acuerdo a los registros de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, canciones de Patricio Mans han sido grabadas en el extranjero por quinientos setenta y ocho intérpretes, solistas, grupos musicales, coros, entre los cuales se cuentan, Inti Jimani, Quilapayun, Guasso de Alcarrobal, Ake Larra, Charo Cofrey, Ginés Acevedo, Gloria Cibonetti, Los Guasso Quincheros, Iyapu, Los Cuatro Cuartos, Las Cuatro Brujas, Tito Fernández, Conjunto del Bafochi, y en el rock chileno, Los Miserables y Los Bunkers, también me acuerdo de, ¿cómo se llama este? El que grabó, llegó volando, Andrade, Oscar Andrade, en el extranjero, solamente por mencionar un país, solamente por mencionar un solo país, Argentina, lo han grabado, Los Tucutucu, César Isela, Mercedes Sosa, Teresa Parodi, y Soledad Pastoruti, entre sus libros de poesía, está Memorial de Bonampak, ediciones Broskill, ¿te acuerdas de Bonampak? España, Cantología, Editorial Catalonia, Santiago, 2004, y Los Dolores del Miembro Fantasma, Poesía, 2014. Podríamos seguir mucho rato, hablando del trabajo, de Patricio Manz, lo que ha dicho de él, Pablo Neruda, que en 10, dice cuando escucha, Valdivia de la Niebla, que dice, Pablito Neruda, dice, que lejos ha llegado, la nueva canción chilena, porque el viejo paró la oreja, paró la oreja, y dice, ¿de quién es esa canción? Y le dicen, es de Patricio Manz, de la nueva canción chilena, que lejos ha llegado, la canción chilena, a Nicanor Parra, alguna vez le preguntaron, oiga, don Nicanor, ¿qué piensa usted, arriba de la cordillera? ¡Ajá! ¡Ajá! No me diga nada, esas canciones, se hacen una vez a las 500, entre los más jóvenes, Alejandro Sambra ha dicho, sus canciones, parecen haber estado ahí, desde siempre, las escuchamos de niño, cinco o cien veces, antes de saber que eran suyas, y que ya no son solamente suyas, porque sentimos, no pertenecen, se pertenecen, a Chile, escribir, por otra parte, Raúl Zurita dice, escribir sobre Patricio Manz, es escribir sobre la figura cultural viva, más extraordinaria de mi país, si uno ama a su país, con todo su dolor, tendrá que amar, a Patricio Manz, él ha fundido, la poesía, el canto, y el amor, oye, están gritando, están gritando, que se pongan un temita atrás, que se escuche, ¿por qué no ponía el, el andariego, pon el andariego, bajito, porque vamos escuchando, alguna canción de Patito Manz, por favor, sus canciones, parecen haber estado allí, desde siempre, la Violeta Parra, ¿qué decía? cuando escuchaba, no recuerdo, qué canción era en particular, pero le decía, no le haga nada, déjela tal como está, déjela tal como está, Carlos Droguet, José Miguel Varas, Jaime Concha, Ernesto Sábato, todos se han referido, de una manera, extraordinaria, a la obra, Robert Pringmill, gran teórico, y estudioso en el UDA, de los hispanistas ingleses, mire, escuchemos este pedacito, por favor, una estrofa, Sango por nacimiento, un día, la uve de allá, cabellos color de trigo, hojas soplados, besos de pan, al mirarla, comprendí, que me había de enredar, en la larga de su pelo, y en los renombros, de su milla, el nacimiento, me fue cegar, estero que nos llamaba, bordeando el atardecer, me emociona escuchar esta canción, porque es una canción, que habla del amor, del deslumbre del amor, luego del vinito de su piel, arrayante, cobre y sal, que bebí por vez primera, en los relumbres de la revol, primero el suelte ciega, después viene la revol, segunda estrofa, tercera estrofa, escuchémosla, sube, los ojos que me miraron, por mí ya no brillan más, paloma negra, era oscura, murió en mis manos, a la anidar, con besos que me quemaron, el alma le dije, adiós mañana, vuelve al camino, que ya me trajo, y que me alejo, del nacimiento, su opureción, su opureción, tercera estrofa, su opureción, cuanta estrofa, y última, ojo, jodido, esto es Nul, carretero sin carreter, jinetes sin alazán, parto cada mañana, pero no tengo donde llegar, a mí me gusta ser libre, si vivo de alcalde, ando, llevando la herida, viento, y en mi pecho, por su miran, por nacimiento, no pasó mal, esta canción, me impresionó tanto, que traté de reescribirla, mira mi patudez, y lo traté de hacer, y lo logré, a mi modo, se llama, trapa, trapa, escúchenla, tiene la misma cantidad de versos, cuenta la misma historia, está en, en clave de rock, gracias a los ex animales domésticos, a la vieja, a Adrián, a la vieja, a la vieja, a Cristiana de la Vena, a la vieja, a Chelo, en la batería, y Juanito Ortega, el gran Juan Ortega, en el acordeón, grabamos, pasando, trapa, trapa, pasando, trapa, trapa, un día la voy a hallar, hay un solo verso que coincide, alguna vez, yo no conocía a Patomán, nunca había hablado con él, lo había visto, había tocado, en el mismo lugar, en Londres, alguna vez, pero, un día lo veo, y lo abrazo, y le digo, Patomán, yo cometí, la patudez, de recrear, rehacer, el andariego, que me encanta, y él dijo, dale, no, así es, Patricio Mano, un hombre generoso, otro día, hace poco, en Concon, estuve con él, y le manifesté, mi admiración, por esta canción, y me dijo, el camino, el camino, nos trae, y nos lleva, ahí está el camino, el camino, yo parto, cada mañana, pero no tengo, donde llegar, es el camino, que te lleva, nacimiento, y te saca, de nacimiento, porque me gusta, ser libre, la libertad, y el amor, no, es una canción, completa, es una visión, de la vida, es una visión, del amor, yo he visto, en múltiples ocasiones, en multitudes, cantar las canciones, de Patricio Mano, lo he visto, en Santiago, en Valparaíso, en Valenar, en Londres, la gente emocionada, cantando, profesores, obreros, doctoras, sociólogos, campesinas, enfermeros, diseñadoras, gráficas, sociólogos, psicólogos, psicólogas, periodistas, periodistas, estudiantes, estudiantes, actrices, actores, operarias, textiles, trabajadores temporeros, trabajadoras temporeras, ¿quién se puede parar en un escenario, frente a un micrófono, y decir, un verso, un solo verso, y encontrar como una ola el rugido de cientos y miles de voces de mujeres y hombres que responden con el verso que sigue y así completar todo el poema en la emoción de haberlo dicho con el autor, es una experiencia emocionante que solo un poeta en Chile puede le durar. Ese poeta se llama Patricio Mano. Inicié el 12 de junio en change.org.changue.com. Una petición para que se le dé el premio Nobel, el premio de literatura, nacional de literatura a Patricio Manz. Hoy día a madrugada llevaba 9.000 y tantas firmas. 9.803 firmas tenía hoy día a la mañana. Ya debe haber pasado las 10.000. Y voy a decir algo más con respecto a esto. Si la señora Consuelo Badrugada, la señora Valdez Chadwick, Ministra de Cultura, Cidia Mela Altit, Premio Nacional de Literatura, recientemente entregado hace dos años, miembro del jurado, igual que la señora Consuelo. Y Cidoneño Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, de la señora Adriana Valdez, también miembro de la Academia de la Lengua, y también miembro del jurado. No le dan el premio nacional de literatura a Patricio Manz. Este año 2020, cuando él está cumpliendo 83 años, se va a cometer una injusticia tan grande como no haberle dado nunca el premio nacional de literatura a María Luisa Bombal o a Vicente Huidobro. Es el momento, señores del jurado, deben darle el premio nacional de literatura a nuestro gran poeta y compositor musical, y novelista, y ensayista, y autor teatral, Patricio Manz. Yo quería decir eso y saludar también a mi amiga Dinka, que también está de cumpleaños, Dinka Gutiérrez. ¿Ah? Lagos. ¡Dinka Lagos, por favor! Dígono. ¿Ah? Vigorú. Vigorú. La gran Dinka, que me hizo un regalo maravilloso hace unos años atrás. Me regaló una historieta mexicana que yo leía cuando niño y yo creía que ya no existían las historias de Petronila. Ella hace solo grandes regalos. Dinka. También está de cumpleaños Mauricio Mena, el Licho, la vieja Licha, director musical de muchos de mis proyectos. Del año 54, cumple 66 pirulines el viejo. Pato Manz cumple 83. No. ¿83? ¿Nació el año 37? Claro, 83. ¿Quién más está de cumpleaños? Está de cumpleaños Susan Escobar Rabanal en Madrid junto a su familia, está allá, David Boddy, David Cuerpo, y su hijo Nehuen y su hijita Antú. Estuvo de cumpleaños ayer la gran artista de acá del barrio y del planeta y del cosmos ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Mimi! Miriam y el apellido de ustedes no me lo van a creer. tiene el mismo apellido Merchal del autor de Adán Buenos Aires y es pariente de Leopoldo Merchal. Estuvo de cumpleaños el primero Cristian Arismendi en el diario de cooperativa está llamando y la querida Marilu Salas la profesora Un, dos, tres de agosto Muchos leones, muchos leones Salen y miren la selva Y miren la selva Miren la selva Y yo miro a este caballero Que está conmigo acá ¿Cómo está? ¿Cómo está don? Oye, 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 estoy emocionado Con el homenaje Que hiciste a Patito Man, viejo Pucha, qué bonito el homenaje Oye, Patto Man se lo merece todo Yo también he cantado con él Con el grupo Hemiciclo Ese era otro grupo que tenía Con el grupo Paldamento Una vez lo acompañábamos, tocábamos el castillo de Tintín Ahí nos tomamos unos cofetes con el viejo Fuimos a Vallenar a tocar En Vallenar fuimos a protestar por el agua Nosotros también protestábamos por el agua Porque el viejo salía mucho agua No Si no, si todos nos comete con el Patito Gran persona Él va a tocar gratis A todos los pachos salió usted Él no es nada como Nos vamos a dar un nombre mejor No es nada como Reolet Que cobra y cobra caro No, si Reolet también anda Reolet también anda tocando gratis Para todos lados Se me parece un millonario Claro, no, Patito Manz Fue a tocar con el agua en Vallenar Y lo hemos visto en tantas partes Tocando por tantas causas Apoyó al frente patriótico el hombre Le hizo el digno al frente patriótico Es un hombre Es un hombre entregado Es un hombre Es un hombre de verdad También fue arquero La Chile Era el reemplazante de Adolfo Neff El arquero El gringo Neff Que terminó jugando un colo colo Ahí se cayó el lingo Sí, pues yo soy chuncho Igual que Matito Manz Igual que usted por Reolet Somos chunchos nosotros Perdónen los colo colinos Ah Perdónen los colo colinos Pero soy chuncho ¿Para qué vamos a andar con hueás? Igual mucho respeto Al pueblo colo colino también Excepto a uno A mi noche Excepto a mi noche Oye Y de noche Van a venir al programa Dijo Dijo que quería Aquí venir a debatir Con la viejita Que creía en el socialismo Si el viejo está vivo todavía Está vivo No 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 con su idea Así ha cambiado Pero che Ahora es medio izquierda incluso Oye Abolé Bueno Te quería saludar Y que siguieras con tu noticiario Porque yo ando medio apurado Ya Muy bien Gracias Gracias Francisco Suazo Saluda Francisco Suazo Saluda Tiro González Saluda Jaime Atena Saluda a todos los muchachos De congreso Oye no Si yo soy de parlamento Yo no soy de congreso Yo no soy Francisco Sazo Yo soy Francisco Suazo Ah pero yo pensé que tú eras amigo de ellos Yo pensé que eran amigos Si somos amigos Pero como te digo Yo no Con el congreso No convuelvo mucho Me gusta más Lucho Barrio Ya ok Ya Lucho Barrio Oye viejo Nos vemos entonces Que estoy bien Ya borré Chao Bueno Se va Francisco Suazo En este lunes Y yo quiero Poniéndonos más serios Y saliendo De la alegría De estos cumpleaños Decir dos cosas Una Pedirle a A la Al canal de informaciones CNN A Televisión Nacional A Canal 13 A A A A todos los canales de televisión A muchos diarios Que cuando se refieran a los Enfrentamientos O los ataques groseros Más que enfrentamiento No hubo enfrentamiento Hubo un ataque a mansalva Cobarde De De un grupo de De fascistas Contra Comuneros mapuches No digan Vecinos Se enfrentaron Con comuneros mapuches Digan Fascistas Armados Fascistas Hordas fascistas Financiadas Por las Eh Por la empresa Maderera Lumpen Fascista Atacó A comuneros Y comuneras Mapuche Digámoslo Como son las cosas Tú Daniel Matamala Que eres tan lúcido Para alguna Huevada Por un plato De lentejas Huevada Y diciendo Vecinos De curacautín No huevón Ah No Huevón Di No Son hordas fascistas Huevón Les cuesta repoco Decir terroristas Pero cuando hay hordas fascistas Son vecinos Corten el hueveo Huevón Y Me enojé Huevón Me enojé Me enojé Me enojé No me enojé Y quiero leerle algo que escribió un hombre muy lúcido Un estudioso Sobre La situación de la Araucanía Un hombre que tiene mucha credibilidad En este tema Y que Puedo decir con orgullo que soy su amigo Me refiero Al doctor Luis Ernesto Tricot Novoa Más conocido En los bajos fondos Como el Tito Tricot Hay una carta Al ministro del interior de Chile Que va a incendiar El país mapuche Aunque usted no la lea Víctor Pérez Me pregunto si alguna vez Se habrá mirado al espejo Si desnudo frente al cristal Cuando usted deseaba verse blanco Rubio A caso De profundos ojos Azules Horrorizado Se enfrentó A su molesta Moreneidad Es que usted Ministro Como casi todos Nosotros Aunque trate de ignorarlo Y borrarlo Con los dientes apretados Tenemos sangre mapuche En tanto su odio al indio Que trató De lavar su piel Con furia Ministro Y se miró al espejo Nuevamente Pero todo finótil Inútil Seguía con su Indianeidad Pegada al cuerpo Entonces Quebró el espejo En mil pedazos Frente al insoportable Destino De no poder ser Caucásico Así Antes que usted Ministro Y después también Fue emergiendo Y consolidando Una elite Dominante Racista Que ha intentado Aniquilar Por todos los medios Física Económica Política Social O culturalmente A los pueblos Originarios Por lo mismo No es casualidad Que en sus primeras Declaraciones Haya sostenido Que su prioridad Sería El conflicto En la Araucanía Comillas Porque los chilenos Merecen vivir En paz Y tranquilidad Alejaremos A los violentos Para solucionar Los problemas Cierra de comillas En otras palabras Su Preocupación No es la violencia Sino que El bienestar De los chilenos Y los mapuche Ellos No merecen Vivir en paz Es decir Ministro Una vez más El discurso Racializado El culpar A los mapuche Del conflicto Lo que es igual A indicar Que los extremistas Son los Mapuche Ello A pesar De que numerosos Organismos Nacionales E internacionales Han señalado Que no se puede Equiparar A las justas demandas Sociales Con terrorismo Y estas demandas Sociales Tienen que ver Con tierra Territorio Y fundamentalmente Con derechos Colectivos Como pueblo Nada distinto A lo que plantea La legislación Internacional Tampoco Es casualidad Que su primer viaje Ministro Haya sido A la región De la Araucanía ¿Por qué? Podría haber sido Cualquier otra Pero no Había que entregar Una potente Señal política Una demostración De fuerza El Estado Disciplinador Abusador Racista Colonizador Se miró al espejo Antes de viajar Ministro Fue tal Su desesperación Al verse Moreno Reiteradamente Que se vistió Con cota Maya Y espada Se caló Su yelmo Y partió Al sur A cazar Salvajes Como en el siglo Dieciséis O quizás Fusil Y quepi Como en el siglo Diecinueve Al final En la zona En la zona En la zona Que son los mismos Grupos económicos De todo Chile Además De los descendientes De los colonos Esto Piensa Ministro Le ganará El apoyo De los gestores Duros De la derecha Segundo Al declarar Al declarar Que en el World Mapu No existen Presos políticos Que es exactamente Lo que decía El dictador Pinochet En el contexto De una huelga De hambre Una veintena De presos políticos Mapuche Que se prolonga Por casi 90 días Lo que hizo Ministro Es provocar A todo un pueblo En particular Porque Uno de ellos Celestino Córdoba Esmachi Autoridad Socio Religiosa Mapuche Y cuyo Estado de salud Además Se haya Extremadamente Deteriorado Todos ellos Están encarcelados En el marco Del conflicto Chileno Mapuche Cuyo origen Se encuentra En la ocupación Militar Por parte Del Estado Chileno Del territorio Mapuche En el siglo XIX El Walmapu El país Mapuche Es un país Invadido Pero Por eso Ellos son Prisioneros Políticos De un conflicto Que no Iniciaron Tercero Ministro Como abogado Usted sabe Muy bien Supongo Que la huelga De hambre Actual Es por demandas Muy concretas La aplicación De los artículos 8, 9 y 10 Del convenio 169 De la Organización Internacional Del Trabajo OIT Que manifiesta Que se debe Tener singular Consideración Por aquellos Presos Pertenecientes A pueblos Originarios Por su condición De tales Especialmente En lo que dice Relación Con sus derechos Económicos Sociales Y culturales Por eso Los prisioneros Mapuche Piden cumplir Sus penas En sus comunidades En otros centros De reclusión Donde puedan trabajar O en el caso Del machi Celestino Córdoba En su espacio Ceremonial Cuarto Sus palabras Accionar Y arrogancia Ministro Sin duda Propulsaron Los deleznables Sucesos De Curacautín Ercilla Y Traigén Donde grupos De civiles De manera Violenta Y Artera Atacaron Con la Complicidad De carabineros A comuneros Mapuches Que habían Ocupado Las dependencias De las municipalidades De estas ciudades En solidaridad Con los presos En huelga De hambre Esta incitación Al odio Y al enfrentamiento Entre pueblos Tampoco Es casualidad Siempre Ha existido El racismo En la Araucanía Latente Y patente Más En los últimos 20 años Las confrontaciones Más Sustensibles Han sido Entre mapuche Y agentes Del estado Guardias De seguridad De las forestales Agricultores Y algunos grupos Paramilitares De ultraderecha Siempre La violencia Proviniendo De estos grupos Y la autodefensa De los mapuche Ahora Se está Incentivando O manipulando El odio Y accionar Interracial Y esto Puede tener Horrendas Consecuencias Lo anterior El resurgimiento De la ultraderecha Y el fascismo Es un fenómeno Mundial Pero acá Ministro Su gobierno Está políticamente Moribundo Y quizás Quiera pasar A la historia Antes de morir Como el que Solucionó El conflicto En territorio Mapuche Con una limpieza Étnica Al estilo Nazi No lo sabemos Lo que no Entiende Ministro Es que Si intenta Hacerlo Cuando se Mire al espejo Continuará Aportando La misma Indianidad Lo que no Comprende Ministro Es que Hace mucho Que el pueblo Mapuche Dijo Basta Y que su lucha Es por autonomía Y territorio Lo que no Entiende Ministro Es que Usted va a Pasar a la Historia Como el Ministro Que impidió La solución Política Del conflicto E incendió El país Mapuche Doctor Tito Tricot Director Centro de Estudios De América Latina Y el Caribe SEAL Bueno Yo quiero Hacer una Última Reflexión Muy pequeña Yo Tengo Un vecino El vecino Falleció Hace muchos Años Pero su Espíritu Aún está En su Casa Ignacio Domeico Sabio Polaco Y el Cuando vino A Chile Decidió Ir A Lomo De Mula A ver Cómo vivían Las comunidades Mapuches Estamos Hablando De 1870 Y tanto Y él Volvió Con una Certidumbre Dijo El Estado Chileno Trata De ir A civilizar A esos Bárbaros Lo que el Estado Chileno No entiende Que no son Bárbaros Son otra Civilización Él fue capaz De ver Al otro Doscientos Años Después La derecha Chilena Todavía no puede Ver al pueblo Mapuche Como un pueblo Que merece Todo nuestro Respeto Y que merece Además La capacidad De entregarle Su territorio De respetar Sus costumbres De respetar Su cultura Su religiosidad Eso nos avergüenza Como chilenos Y como chilenas Muchas gracias Esto fue Rodolés Informa y comenta